¿Qué tal? Mi banda motera, espero que se encuentren muy bien. Se pusieron en contacto conmigo dos mujercitas para que yo les prestara la motocicleta para unas sesiones de fotos. ¿Qué creen? El día de hoy vamos a ir a una de esas sesiones. Son dos, hoy vamos a la primera. Vamos a ir a un parque muy bonito de aquí, de esta ciudad. Acompáñenme, vamos a ver un poquito del procedimiento. Y al final les prometo que les subiré las fotos ya profesionales a ver cuál de ellas fue la mejor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues vean nada más esta hermosura de parque, es el parque San Calampio. Aquí en México, exactamente en el estado de Chiapas, en la ciudad de Comitá. Pues ya iniciaron con la sesión de fotos, en un momento me van a llamar para que con la motocicleta nos acerquemos y puedan hacer la sesión con la moto. ¡Vámonos! 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 así nada más. Quiero ver qué tanto logras subir a la moto para... o qué tanto se te complica. ¡Gracias! Pues ya estamos aquí con la chica que se tomó la sesión de fotos en la R6, ¿Lauri? ¿Por qué no nos comentas cómo te fue la sesión? Está muy divertido, me gusta muchísimo la moto, está muy 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 agradable, además se adapta muy bien a tu cuerpo, además está muy grande. Me dio miedo. Bien banda, pues ya estamos llegando al final de esa sesión fotográfica, la verdad está quedando muy bonita, al final del video les voy a mostrar las fotos profesionales y vamos a iniciar con la otra sesión, es de una persona de adultos, está muy padre porque la temática va a ser de los 90, entonces va a estar genial también, ya nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!